Hoy vamos a hacer boletos de ganchillo. Es una seta muy común y comestible. Puede decorar nuestra casa en la temporada de otoño. He preparado estos tres modelos que tienen diferentes tamaños. Para hacer los tres modelitos necesitamos 50 gramos de hilo de algodón en color marrón y 50 gramos en el color marrón clarito o gris clarito. Un poco de relleno y el ganchillo que voy a utilizar es ganchillo de 3 milímetros. Aunque el hilo que he utilizado el fabricante recomienda ganchillo de 3 milímetros y medio o 4 milímetros. Pero para que quede más tupidito pues voy a utilizar ganchillo de 3 milímetros. En el video de hoy vamos a hacer este boletus que es el más grande. Tiene 8 centímetros de la altura. El boletus está realizado en punto bajo en vueltas espirales. Quiere decir que no vamos a cerrar la vuelta. Para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta vamos a utilizar un marcador. Vamos a empezar por el tronco. Así que hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo. Vamos a poner un marcador. Yo como de costumbre voy a utilizar un poquito del hilo que haga contraste con el hilo que voy a tejer el tronco. El hilo coloco debajo del ganchillo para marcar el punto que es el primer punto de la vuelta. Y ahora la segunda vuelta son 6 veces un aumento. Así que hacemos un aumento en cada punto. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo. 1 y 2. Y ahora la vuelta son 2 puntos bajos. Y ahora la vuelta es el último aumento justo antes del punto que tiene el marcador. Deberíamos tener 12 puntos. Sacamos el marcador. Volvemos a colocarlo debajo del ganchillo. Y la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Repetimos 6 veces. 1 punto y un aumento que son 2 puntos en el mismo. Cada vuelta aumenta 6 puntos. 1 punto y un aumento que son 2 puntos. Vamos a multiplicar. 1 punto y un aumento que son 2. Y ahora la vuelta es el marcador. Y ahora la vuelta. Vamos a multiplicar. Justo antes del marcador tenemos que hacer un aumento. Vuelta número 4. El motivo son dos puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en estas vueltas. Dos puntos, vuelta número 4, dos puntos y un aumento. Vuelta número 5. El motivo es tres puntos bajos y un aumento. Tres y un aumento. Y también terminamos con el aumento. Antes del marcador. Vuelta número 6. Aquí vamos a cambiar un poquito la serie del motivo para que no nos coinciden los aumentos porque ya se nota que se están formando picos. Así que en vuelta número 6 nos tocaría hacer cuatro puntos y un aumento. Vamos a empezar con dos puntos bajos y un aumento. Y ahora vamos a repetir la serie que son cuatro puntos y un aumento cinco veces. Y la vuelta tiene que terminar con dos puntos para completar la primera serie que hemos empezado con dos. Así que con dos que empezamos y con dos que terminamos tenemos serie completa que son cuatro puntos y un aumento. Pero de esta manera no nos van a coincidir los aumentos y no van a formarse los picos. Así que la vuelta hemos empezado con dos puntos bajos y un aumento. Y ahora repetimos cinco veces cuatro puntos y un aumento. Cinco y aumento. Cinco y aumento. Cuatro. Cuatro. Cuatro puntos y un aumento. Y terminamos con dos puntos bajos. Después del aumento tenemos dos puntos bajos antes del marcador. Y la vuelta número 7, el motivo aquí no cambia nada, el motivo son cinco puntos bajos y un aumento. Repetimos seis veces. Cuatro, cinco y un aumento que son dos puntos en el mismo. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento, justo antes del marcador. Después de hacer la vuelta número 7, deberíamos tener 42 puntos. Y ahora vamos a hacer cinco vueltas sin aumentar. Así que tejemos 42 puntos en cada vuelta. Que es vuelta número 8, 9, 10, 11 y 12. Un punto en cada punto de la vuelta anterior. Vuelta número 13, son cinco puntos y un menguado. Así que colocamos el marcador y empezamos la vuelta. Que son cinco puntos bajos. Cinco. Y el menguado hacemos cogiendo la mitad de la cadeneta que se forma entre la vuelta anterior, la parte delantera. La mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos el motivo. Y repetimos el motivo. Cinco puntos bajos. Cinco. y otra vez menguamos. La mitad de la cadeneta. La mitad del punto siguiente. Y tejemos un punto bajo. Cinco puntos bajos. Y menguamos. La mitad. La mitad. Y cerramos como punto bajo. Cinco. Cinco puntos y un menguado. Y repetimos dos veces más. Y después de esta vuelta, tejemos dos vueltas sin menguar. Que son 36 puntos en cada vuelta. Vuelta número 16, son cuatro puntos y un menguado. Cuatro puntos bajos. Y el menguado, la mitad de la cadeneta de la vuelta anterior, la mitad de la cadeneta del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos el motivo seis veces durante toda la vuelta. Y después de la vuelta número 16, tejemos también dos vueltas sin menguar. Son 30 puntos en cada vuelta. Vuelta número 17 y 18, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y vuelta número 19, son tres puntos y un menguado. Efectimos el motivo seis veces, como siempre. Tres puntos bajos y un menguado. Menguamos seis puntos en esta vuelta y nos quedan 24 puntos. Después de esta vuelta, tejemos una vuelta sin menguar, que es la vuelta número 20. Y son 24 puntos en esta vuelta. Después de la vuelta número 20, que es la sin menguar, vamos a volver a aumentar para la parte de abajo del sombrero. Así que ahora vamos a hacer esta parte. Vuelta número 21, son tres puntos y un aumento. Así que volvemos a aumentar seis puntos en toda la vuelta. Tres puntos bajos y un aumento. Un aumento, dos puntos en el mismo punto. Después de esta vuelta, deberíamos tener otra vez 30 puntos. Tres y un aumento. Y la vuelta debería terminar con un aumento. Y vuelta número 22, son cuatro puntos y un aumento. Y después vamos a hacer vuelta número 23, que son cinco puntos y un aumento. Luego, la vuelta número 24, son seis puntos y un aumento. Pero a esta vuelta vamos a volver para otra vez dividir el motivo, para que no nos coincidan los aumentos. Así que hacemos la vuelta número 22, que es esta que estamos haciendo, que es cuatro puntos y un aumento. Y hacemos también la vuelta número 23, que son cinco puntos y un aumento. Y cuatro, el motivo que nos corresponde a esta vuelta, son seis puntos y un aumento. Vamos a dividir la primera serie en dos partes. Así que empezamos la vuelta con tres puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con tres puntos bajos. Así que tejemos tres puntos bajos, un aumento. Ahora, repetimos la serie de seis puntos bajos y un aumento cinco veces. Y deberíamos terminar con tres puntos bajos, justo antes del marcador. De esta vuelta, vamos a hacer la vuelta número 25, que es de siete puntos y un aumento. Y nos va a quedar una vuelta, más la vuelta número 26, que va a ser la última vuelta de esta parte. Y la vuelta número 26, que es la última vuelta. El motivo que corresponde a esta vuelta, son ocho puntos y un aumento. Y en esta vuelta, también vamos a dividir la serie, que vamos a empezar con cuatro puntos y un aumento. Luego repetimos cinco veces, ocho puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con cuatro puntos bajos, justo antes del marcador. Así que tejemos cuatro puntos bajos. Y ahora repetimos la serie cinco veces, que son ocho puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta, justo antes del marcador, con cuatro puntos bajos. Después de hacer todos estos aumentos, deberíamos tener sesenta puntos. Es importante porque nos tiene que coincidir con la parte del sombrero, que también la vamos a acabar con sesenta puntos. Terminamos la vuelta número 26, cerramos con punto raso, cortamos el hilo. Podemos rellenar la parte del tronco. Y ahora vamos a hacer la parte del sombrero. Empezamos del anillo mágico de seis puntos bajos. Cerramos el anillo y podemos colocar el marcador. Y la segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos dos puntos bajos en cada punto. Vuelta número tres, un punto y un aumento. Repetimos seis veces. En cada vuelta, aumentamos seis puntos. Un punto y un aumento. Y vuelta número cuatro, tejemos dos puntos y un aumento. Vuelta número cinco, tejemos tres puntos y un aumento. Siempre el motivo repetimos seis veces. Deberíamos terminar con un aumento antes del marcador. Y volvemos a la vuelta número seis, que es la vuelta de cuatro puntos y un aumento, que la vamos a dividir para que no nos coincidan los aumentos. Así que tejemos la vuelta número tres, número cuatro y número cinco. El motivo que nos corresponde a la vuelta número seis, son cuatro puntos y un aumento. Vamos a dividir la primera serie en dos partes. Así que empezamos con dos puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con dos puntos bajos. Así que empezamos, dos puntos bajos, dos, tejemos un aumento. Y ahora repetimos la serie que nos corresponde a esta vuelta, que son cuatro puntos y un aumento, cinco veces. Y nos tiene que quedar justo para tejer dos puntos bajos, para terminar la vuelta. Así que tejemos cinco veces, cuatro puntos bajos y un aumento. La última serie, un aumento y nos quedan dos puntos antes de terminar la vuelta. Así que tejemos dos puntos bajos. Y la vuelta número siete, el motivo de esta vuelta, son cinco puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y un aumento, que son dos puntos en el mismo. Esta serie repetimos seis veces. Vuelta número ocho, el motivo que nos corresponde a esta vuelta, son seis puntos bajos y un aumento. Y aquí también vamos a dividir la primera serie en dos partes. Así que empezamos con tres puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con tres puntos bajos. Y después de tres puntos bajos y un aumento, repetimos el motivo que nos corresponde a esta vuelta, que son seis puntos bajos y un aumento, cinco veces. Para terminar la vuelta con tres puntos bajos. Y después de esta vuelta, hacemos la vuelta número nueve, que es la de siete puntos bajos y un aumento. Este motivo sí que repetimos seis veces sin ningún cambio. La número diez, que es la última vuelta de los aumentos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta, son ocho puntos y un aumento. Así que vamos a dividir la primera serie en dos partes. Empezamos de cuatro puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con cuatro puntos. Para completar la serie que empezamos la vuelta, que son cuatro puntos, un aumento. Y ahora vamos a repetir cinco veces el motivo, que son ocho puntos y un aumento. Después de esta vuelta, deberíamos tener sesenta puntos bajos. Y hacemos cuatro vueltas sin aumentar, que es vuelta número once, doce, trece y catorce. Después de hacer las cuatro vueltas sin aumentar, ya podemos quitar el marcador. Cerramos la vuelta con un punto raso. Y ahora vamos a unir la parte del sombrero con la parte del tronco. Así que colocamos las dos partes con el lado derecho por fuera. Y como tenemos la misma cantidad en las dos partes, vamos a tejer un punto bajo cogiendo las dos partes. Un punto de cada parte. Lo único que de la parte del tronco, vamos a coger solamente la mitad de la cadeneta. La mitad de la cadeneta. Así que tejemos. Cogemos primero la parte del sombrero. Cogemos. Da igual en qué parte empezamos. Los puntos nos tienen que coincidir. La mitad de la cadeneta de la parte del tronco. Y ahora tejemos un punto bajo. Un punto y la mitad de la cadeneta. Hay que tener cuidado para tejer todos los puntos. Y ahora tejemos. Y de esta manera vamos a ir cerrando y antes de cerrar de todo hay que rellenar la parte del sombrero y terminar de unir las dos partes. Rematamos los hilos. Podemos esconderlos dentro. Y ya tenemos un boletus terminado. Os invito a la segunda parte de boletus de ganchillo que vamos a aprender a hacer los otros dos que son el mediano y el pequeñito.